Hace un par de horas finalizó el primer torneo de titulados del día de hoy martes 3 de septiembre, el cual estuve transmitiendo en directo y si quieren revivir, por acá lo tienen en una tarjeta. Y bueno, como vieron en el título, para ser el campeón en este torneo hay que ganarle a los mejores y eso fue lo que hizo el fuerte gran maestro de origen ruso Alexei Sarana, quien recuerden que actualmente representa a Eslovenia, pero es un jugador que siempre está allí en la pelea de todos estos torneos y en esta partida derrotó nada más y nada menos que al número uno del mundo Magnus Carlsen de manera espectacular. Así que si quieren saber qué fue lo que sucedió, por supuesto, pónganse cómodos y disfruten de la partida. No sin antes recordarles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque se viene el duelo entre Neumann y Carlsen y también la Olimpiada Mundial de Ajedrez. También quédense hasta el final para que vean la tabla de posiciones. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro Alexei Sarana iniciaba con la jugada d4, mientras que con las negras el número uno del mundo Magnus Carlsen respondía con caballo f6, c4 por parte de Sarana, e6 de Magnus, caballo c3 y d5. Bueno, Magnus allí muy sólido, Sarana se lanza con cxd5, exd5, alfil g5, c6, e3 y alfil e7. De momento todo bastante normal, apertura típica del peón dama, alfil d3 por parte de Alexei Sarana, h6 de Magnus Carlsen atacando el alfil, alfil f4 en roque, caballo f3, caballo h5, Magnus va por el alfil, pero Sarana juega alfil e5. La idea, bueno, que las negras hagan f6 y se debiliten un poco, ¿no? Y ahora sí retroceder el alfil a g3. Pero Magnus decide jugar caballo d7, no se debilita sino que ahora ataca el alfil con el otro caballo. Y Sarana decide jugar torre c1. Técnicamente es algo mejor en roque, ¿no? Y en caso de g6, para, bueno, quitarse la amenaza g4, pues vendría dama c2. En cambio, tras la jugada, torre c1, torre 8 por parte de Magnus Carlsen en roque de Alexei Sarana, caballo por e5, d por e5, ojo que se amenaza g4, el caballo está ahí medio atrapado, g6 por parte de Magnus, precisamente dándole la casilla g7 al caballo. Caballo d4 por parte de Sarana, c5 de Magnus, caballo f3, a6, dama d2, alfil e6, torre f1 y ahora dama c7. Una jugada que se ve un poco rara aquí por parte del noruego. Es lógico querer atacar, por ejemplo, el peón central, desarrollar la dama para que las torres se comuniquen. Pero el problema es que la dama queda allí a rayos x de la torre, ¿no? Lo que podría ser peligroso. Quizá algo mejor y con una idea similar era dama b8, atacando el peón, aunque de momento, pues las torres no se comunican. En caso de h3, vendría torre d8 y, bueno, ahora la torre es la que se pone allí en rayos x con la dama. Pero tras la jugada dama c7, e4 por parte de Alexei Sarana, que rompe en el centro, d por e4 de Magnus Carlsen, alfil por e4, rey g7 y h3. Sin embargo, la posición está más o menos igualada. De hecho, aquí la blanca debían jugar a g3 para evitar los temas del caballo y tener algunas opciones de quedar con ligera ventaja. En cambio, tras h3, torre a d8 por parte de Magnus Carlsen, dama e3 de Alexei Sarana, c4, caballo d5, alfil por d5 y ahora torre por d5. Esta jugada sí que es algo dudosa. Lo mejor era alfil por d5 para presionar al peón de c4. Y en caso de b5, entonces b3, ¿no? Bastante presión sobre el peón. En cambio, tras torre por d5, torre por d5 de Magnus que devuelve el favor inmediatamente. Lo mejor era jugar en este momento b5 sosteniendo el peón de c4. En caso de b3, ahora vendría f5, ¿no? Con una posición bastante complicada. En cambio, tras torre por d5, Sarana jugó alfil por d5 presionando al peón. b5 de Magnus Carlsen y Sarana jugó b3. Bueno, increíble, pero esta jugada ya no es la mejor en esta posición. Lo correcto era c4. Fíjense que el caballo está medio atrapado allí en h5. En caso de torre d8 para intentar atacar el alfil que tampoco tiene demasiadas casillas, pues entonces vendría alfil por c4. Ojo, esta jugada no funciona por alfil c5, ¿no? El alfil parece salvarse, pero ahora la que tiene problemas es la dama. De hecho, fíjense que cuando se retire, el caballo tendrá disponible en la casilla f4. Ahora, tras alfil c4, peón por y g por h5, pues se nota que la posición es complicada, pero las blancas deberían tener un poquito de mejor ataque sobre el rey negro. En cambio, tras la jugada b3, alfil c5 por parte de Magnus, que ataca a la dama de su rival. Y Sarana jugó d4, error por parte del jugador ruso. Lo correcto era d2, amenazando en c4 y amenazando g4, ¿no? Recuerden que el caballo sigue atrapado. En cambio, tras dama e4, caballo g3 por parte de Magnus. Bueno, error porque aquí el noruego omite una pequeña táctica. Y era jugar c por b3. Las blancas van a perder material. De hecho, aquí hay que jugar torre b1. ¿Qué pasa si las blancas capturan con peón o con alfil? Vendría alfil por f2. Jaque y la torre está en el aire. Las negras ganarían calidad. Y en caso de torre b1, pues tras la sencilla b por a2, pues a las negras les quedan dos peligrosos peones pasados, libres. En cambio, tras caballo g3, que amenaza a la dama, Sarana jugó dama e1, manteniendo la defensa del peón. Dama b6 por parte de Magnus, que sigue presionando. Torre c2, la blanca defienden. C por b3, a por b3. Y ahora Magnus jugó caballo f5. Error. Lo correcto era torre d8 atacando al alfil. En caso de b4 para contraatacar, vendría torre por d5, b por c5 y torre por c5. Fíjense que el caballo sigue sin poder ser capturado porque vendría torre por torre, jaque a la descubierta. En cambio, tras caballo f5, Sarana jugó e6. Bueno, el ruso comienza a buscar las complicaciones, intentando también aprovechar que tiene algunos segundos más que el noruego. Aquí, lo mejor era jugar b4, ¿no? Una jugada muy, muy dura. Fíjense que, por ejemplo, tras alfil e7, vendría dama e4. Y el peón blanco está deteniendo a los dos peones negros. En cambio, tras e6, Magnus jugó alfil d4. Bueno, el noruego se equivoca y demuestra que también es humano. Fíjense que aquí lo correcto era jugar b4. La idea tampoco es que se vea tan clara, ¿no? Tratama e4, viene torre e7 y, bueno, es quedarse allí muy sólido, aguantando la posición, gracias a la clavada del peón e. En cambio, tras alfil d4, pues Sarana se apresura y juega torre c6. Aquí era ganadora g4. ¿Por qué? Bueno, porque se amenaza el caballo y este no tiene sino dos casillas, e7 y d6. En caso de caballo e7, vendría e por f7. El peón está defendido por el alfil, se amenaza la torre y, bueno, ahora creo que va a caer el caballo. Y en caso de caballo d6, pues entonces ahora sí vendría torre c6 atacando la dama, el caballo. Y, bueno, en caso, por ejemplo, de dama d8, vendría caballo por d4, se cae el alfil. En cambio, tras torre c6 directamente, dama d8 por parte de Magnus Carlsen, dama e4 de Alexei Sarana, alfil f6. Y ahora g4, increíble, pero esta jugada ya es un error, aunque por supuesto con poco tiempo es una jugada interesante, ¿no? Porque, ¿a dónde va el caballo? Lo más correcto era la sencilla torre por a6 ganándose el peón y tras f por e6, torre por e6. No es un peón de más para las blancas. Pero tras g4, bueno, Magnus tampoco puede con el apuro de tiempo y jugó caballo e7. E7, error perdedor de inmediato, y es que era necesaria caballo h4 para mantener la clavada del peón e. En caso de caballo por caballo, viene alfil por h4 y las negras todavía logran defenderse, ¿no? No se puede capturar porque caería la dama. En cambio, tras caballo e7, por supuesto Sarana jugó e por f7, amenazando la torre. Torre f8 de Magnus y ahora un remate brillante aquí por parte del joven gran maestro ruso. Torre por f6, espectacular. Tema, atracción. La idea de este sacrificio es que el rey capture para darle mate. Sin embargo, Magnus juega dama por d5 recuperando la pieza. Si rey por f6, dama e5 es jaque mate. Ahora tras dama por d5, pues las cosas no son muy diferentes, ¿no? Dama por e7 por parte de Sarana, que de momento gana una pieza. Y Magnus juega a 5, tras lo cual decide abandonar. Decide no esperar a que su rival hiciera el movimiento porque sabe que está perdido, ¿no? Aquí lo más sencillo para ganar es jugar caballo e5, atacando el peón de g6 y buscando rey de mate. El jaque simplemente retrasa los acontecimientos porque tras rey h2 no hay más jaques. Viene torre por g6, posiblemente se va a caer la torre y las blancas ganan. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Espectacular aquí Alexei Sarana, ¿no? Que ya sabe lo que es ganarle a Magnus Carlsen, incluso en torneos presenciales. Recuerden que hace más o menos dos años fue el verdugo en rondas consecutivas de Carlsen y Nakamura. Así que demuestra que es un jugador muy peligroso. Por acá, como les comenté, tienen la tabla de posiciones de este primer torneo de titulado del día. Alexei Sarana con 10 puntos y de segundo Nepo. Nepo Nianchi fue el único capaz de ganarle a Sarana, muy bien por el ruso, pero por desempate, bueno, Sarana ya tenía bastante ventaja. De tercero, Jeffrey Sion, de cuarto, Magnus Carlsen, que, bueno, perdió otra partida brutal contra el niño Antón, que tengo que traerles también al canal. Bugha Rasulov, el niño Antón, precisamente, de sexto. Mukidin Madaminov, Mursin Bolodar, Daniel Dick y, bueno, aquí un jugador, un maestro internacional en el décimo puesto. Bien, ¿qué les pareció esta partida? ¿Qué les pareció la actuación de Sarana? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita. Porque, ojo, se viene otra partida también del niño prodigio Faustino Oro, donde fue castigado de manera brutal con la apertura central. Una apertura que tengo aquí en el canal con las ideas principales, ¿no? Así que, muy atentos a esa partida que está muy interesante. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.